A nivel nacional, el estado de Oaxaca ocupa el sexto lugar en recepción de remesas. De enero a junio se han recibido en Oaxaca 683.8 millones de dólares. Así lo dio a conocer Alberto Barragán Sánchez, subdirector de Enlace Operativo del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Explicó que un factor detonante del incremento de las remesas es la depreciación del peso contra el dólar. Indicó que en comparación con el año 2015, la recepción de remesas ha incrementado un 7.8%. Esa depreciación del peso frente al dólar, porque de alguna manera motiva a nuestros paisanos enviar más dólares a sus familiares que se encuentran en Oaxaca, en las comunidades de origen. Actualmente tenemos un incremento en este semestre de enero a junio de un 7.8% comparado con el semestre del 2015. Esto es que tenemos, bueno, que se han recibido en Oaxaca 683.8 millones de dólares. Y efectivamente comparando estas cifras con años anteriores se ve un incremento considerable. Explicó que contrario al incremento de remesas hay un decremento en el número de personas que emigran a Estados Unidos. Detalló que Oaxaca ocupa el primer lugar de repatriación a nivel nacional tan solo en el primer semestre. Se llevan 9.968 personas repatriadas oaxaqueños, menor a la del año pasado en la que fueron 12.000. El funcionario exhortó a las familias beneficiarios de remesas a realizar un plan de inversión y acercarse al Instituto de Atención al Migrante y conocer los proyectos productivos con los que cuenta el Fondo de Apoyo a Migrantes. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.